Más información en esta mañana de la radio, la subsecretaria de salud mental de la provincia, Julieta Calmels, evaluó el impacto de la pandemia en la salud mental, brindó algunas recomendaciones. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar. En un minuto nada más vamos a escuchar lo que decía esta funcionaria de la provincia de Buenos Aires. La pandemia nos permitió a una escala inimaginable ese descubrimiento social, esa evidencia social. Por ahí a través del sufrimiento, de la afectación. Si uno pregunta la alteración del sueño, la incertidumbre, la tristeza, la ansiedad, bueno, todos sentimientos que yo diría en general atravesó casi toda la población en la pandemia. Y por otro lado, bueno, hay efectos, obviamente, en materia de salud mental en la pospandemia, por lo que decíamos, los efectos de salud mental en los eventos, en los hechos de tanto impacto como una pandemia, una guerra, catástrofes naturales, etcétera. Los efectos se ven con el tiempo porque las personas hacemos un esfuerzo muy grande por adaptarnos, por atravesar los momentos donde hay tanto riesgo, y después, bueno, los costos se ven con el tiempo. Entonces, uno podría decir, bueno, sí, estamos viendo un aumento de algunas situaciones vinculadas a los trastornos del sueño, con la ansiedad, a un sentimiento de soledad, sobre el que hay que trabajar mucho, ¿no? Y que tal vez no sea tanto cómo ponerlo en términos de patologías, sino también, y aprovecho, si nos está mirando gente de Trenkelauken, también a plantear que, bueno, que también tenemos que poner claves más colectivas para entender lo que nos pasa, ¿no? Porque si no, si solo lo traducimos a lo individual y a las patologías, bueno, vamos a sentir que son problemas nuestros, ¿no? Y hay situaciones que tienen que ver con determinantes, con causas sociales, y la pandemia es una gran situación social de determinación de la vida. Entonces, bueno, también hay que construir las salidas colectivas a eso. Por eso los centros comunitarios, en este momento, en nuestra provincia, con una inversión fuerte de infraestructura, y además con, bueno, con un diseño de los lugares que hagan que sean lugares agradables, que sean lugares lindos, que las comunidades y los municipios puedan tener buenos espacios para proponer, también buscamos que sean espacios de sociabilidad y de encuentro, donde además de atender las problemáticas de salud mental, también la gente pueda reunirse, también pueda celebrar las cosas que le hacen bien, y también podamos construir prácticas de salud y de promoción, y de hacer salud, no solamente a través de los profesionales, los medicamentos y los tratamientos, sino también de lo que podemos construir con los otros, ¿no? Por eso la disposición física y los espacios colectivos y grupales que proponen estos centros tienen, bueno, un aspecto muy pensado que tiene que ver con la concepción de salud, y con lo que, bueno, a lo largo del tiempo se ha visto que genera mayor eficacia, ¿no? No es una cuestión meramente de ideología, sino también de evidencia clínica, de evidencia epidemiológica. De hecho, hace muy poquito, en un viaje del Estado argentino a Ginebra, ha sido mencionada la política de salud mental en la provincia de Buenos Aires, como parte del modelo de salud con enfoque de derechos y derechos humanos, que merece ser destacado en nuestro país, ¿no? En el informe mundial de la OMS del año pasado de salud mental, la provincia de Buenos Aires está mencionada también como una provincia que está haciendo grandes reformas adecuadas a los paradigmas internacionales, etc. Presenta la información en territorio, creador de soluciones.